Espera Hoy llevo el doble dando coordenadas Pero nadie contesta mi llamada Que puede haber pasado a mi señal Será que me he quedado sin hogar Sin hogar Sin hogar Hoy sobrevivo apenas A mi suerte Lejano de mi estrella De mi gente El trance me ha mostrado otra lección El mundo propio siempre es el mejor Me voy debilitando lentamente 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 Quizá ya no sea yo cuando me encuentre Uuuuuh Música 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 Música